¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a BBB. Muy buenas, yo soy Coma White y esta tarde os presentamos una partida denominada Una Pareja de Tortas. Una partida correspondiente a un duelo en nuestro Rey de la Pista que enfrentó a los jugadores Kraken vs Sentencia, Pieles Verdes frente a Condes Vampiro en un duelo particular a 15.000 puntos con unidades de renombre de por medio. Os lo dejamos a continuación. Ya tenemos las listas. Vamos a ver qué nos ha traído Kraken. De momento veo aquí mucho de todo. Esos 15.000 puntos dan para traer de todo. Ya estamos colocando unidades. Venga, cuanto me lo coloquen empiezo a nombrar. Parece más numerosa la lista en principio de Sentencia. Vamos a empezar con la lista que trae Kraken con nuestros Pieles Verdes. Nos trae aquí tres unidades de Orcos Negros en vanguardia. Como siempre, una de las mejores, si no la mejor, infantería del juego. Aquí lo podemos ver. Con esa armadura negra característica, incluida la unidad de renombre, los asesinos carmesí. Que me lo acaba de quitar, me lo acaba de mover. Vale. Se está fabricando una rica caja. Nos lo ha mandado a retaguardia. De acuerdo. Está frontline. Guerreros Orcos. Guerreros Orcos. Más Guerreros Orcos con un puntito de nivel. Nos trae las unidades que ya hemos comentado de Orcos Negros. Nos trae el grandote, el ídolo errático de renombre. Ya sabéis que tiene ese disparo de proyectil. Tenemos también los chiflados de los ocho picos. Son las dos unidades que ha elegido de momento. Tenemos al gran jefe Orconegro. Vale. Con esa inmune a psicología que se ha colocado. Y el mayal de bronce. Se más diez cuerpo a cuerpo en área. Tenemos como general a Skarsnik. Ya sabéis, especialista antigrande con el vuelve aquí. Buffo de liderazgo, como comentaba antes. El rencor de la luna malvada. Y las setas, los hongos fermentados. Vale. Para crear ese rampage en las unidades que le interese tirarlo. Además, también tenemos un gigante. Y tenemos a la bruja Troll. Que viene, Clash como no, con la absorción vital. Con el sorber de espíritu. El rapapolvo para el tema de la velocidad con las cargas. Y en área, el olor abrumador. Ya sabéis que huele mucho peste. Nuestra amiga la bruja Troll. El gigante que también lo tenemos aquí. Unidad difícil de bajar. Por parte de sentencia que ya ha arrancado la partida. Vamos a ir muy rápido. Zombies, zombies. Zombies, tres, cuatro unidades. Cinco unidades de zombies. Espectros condenadores. Dos unidades. Nos viene como general con el señor de los vampiros de Lamia. Por tanto, una vampiresa. Con la muerte en vida. Alzar a los muertos. Alzar a los muertos. Ya lo he dicho. Adversario debilitado. La corona de mando. El cetro de estabilidad. Y la seducción. Segunda línea. Guardia de los túmulos. Guardia de los túmulos. Tenemos los adustros. Como no. Tenemos un carro de cadáveres. Tenemos un Sacrario Mortis. Tenemos un nigromante para bufar un poquito aquí de magia. De acuerdo. Tenemos otro nigromante en el flanco derecho. Y otro carro de cadáveres. Y ya está. Baja. Así tenemos por aquí la unidad de renombre. Los engendros del frío. Ya está la bruja tirando. Sorber el espíritu al señor de los vampiros de Lamia. No era una vampiresa, sino el señor de los vampiros. Sí, sí. Es una vampiresa, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Sí, efectivamente. Es una vampiresa. No es el... La otra unidad. De acuerdo. Pues ya está rodeando sentencia al bueno de Kraken. Que se ha formado esta rica caja. Clásico enfrentamiento de pieles verdes frente a Condes. Y bueno, pues ahí se aproxima lentamente con paso decidido. Se coloca... Recoloca Kraken el gigante. Y bueno, eso sorber el espíritu lo tiene que tirar muy frecuente. Aquí va a venir el primer aliento directamente sobre los orcos negros. Haciendo mucha pupa. Se coloca de lateral. Y dispara como tiene que ser. Ese aliento a los orcos negros causando daño. Aquí ya le ha tirado un segundo sobre el espíritu. Va a tener que utilizar la invocación de Nehek. Para curarse, autocurarse. Sigue disparando el ídolo errático sobre la guardia de los túmulos. Quizá debería focalizar un poquito en los adustos que vienen de camino. He perdido dónde tienes a los adustos. Los ha colocado por dónde. Ya no los veo. Macho, los he perdido. No sé dónde están ahora mismo. Pedrazo que le cae a los engendros del frío. Prepara para cargar los espectros condenadores sobre las unidades de orcos negros que se han dado la vuelta. Aquí viene un tercer sobre el espíritu. Ya viene la primera carga. Carga los engendros del frío sobre los guerreros orcos. Y se marchan. Aquí se abre un hueco. Atención, el hueco que acaba de dejar Kraken por la parte posterior izquierda. Cargan los espectros condenadores sobre los orcos negros por retaguardia. Esto va a ser la tónica de la partida. Cargar y salir. Se adelanta la morralla de los condes. También los zombies para trabarse. Aquí entra en combate los orcos negros. El gigante viene a bufar un poquito el gran jefe orco negro por este lado. Se abre aquí un hueco con Skarsnik en vanguardia. Se lo piensan los espectros condenadores que iban a entrar y se marchan. Empiezan los primeros burfos. El rencor de la luna malvada de Skarsnik que cae ya en zona. También el vuelve aquí. Liderazgo a tope. Sigue utilizando esa munición. El grandote haciendo pupa antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Segundo aliento que tira la vampiresa. Está viéndose aquí en afectado. Esta unidad de orcos negros ya pidiéndola ahora. Se recoloca de nuevo el ídolo errático. Que si viene al centro de la formación se abre en canal Kraken. Sigue rodeando poco a poco Sentencia con paciencia. Las unidades paradas de infantería esperando entrar a jugar. Entran los carros, los sagrados mortis y los carros de cadáveres para estar siempre en retaguardia curando las unidades. El negromante que se va para atrás. Vuelve a cargar de nuevo los engendros del frío. Hace un amago que sí que no y vuelve atrás. Cargando ahora los espectros condenados por retaguardia. Los chiflados de los ocho picos que salen volando. Fijaros los goblin. Pobrecito mío. Qué pena ser goblin. Es un trabajo jodido. Entre el calor que estás pasando con la túnica negra y que te carguen los engendros por detrás. Muy buenas vos, tío. Bienvenido. ¿Qué tal, tío? Bienvenido a este directo de domingo. Se queda solo el gran jefe orconegro. Quizá ha errado y craque mandándolo un solo. Se colocan, esperando la segunda, una carga sucesiva a los espectros condenadores. También los engendros. Aquí están, ya decía yo que no venían. Los adustos los ha dejado en la parte posterior. No sé si queriendo o sin querer sentencia que los tiene reservados. Ahí van a cargar ya los zombies. La morralla de los condes para tener entretenido a las unidades de infantería de los orcos, perdón, de los pieles verdes. Que se hace un ovillo kraken ahí. Parece que va a tirar el tercer aliento la vampiresa, se lo piensa. Ahí le vuelve a caer un sorber al espíritu al 75% de vida. Muy bien trabajando kraken ahí a la bruja troll que sigue disparando. Le tiran los hongos, entra en rampage y ahora entran a jugar los orcos negros a cargar. Los orcos negros que se habían dado la vuelta aquí en retaguardia cargando los engendros, pegándole hachazos. Esta unidad con el daño mágico que causa es dolorosa de cojones. Ahí tenemos buffos en área. Tenemos el guac que se activa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el vuelve aquí. De liderazgo que activa Skarsny. Vienen al combate los asesinos carmesí. Unidad de renombre de orcos negros. Que vienen a cargar aquí. Se abre aquí la partida. Entran a jugar los orcos negros cargando sobre la guardia de los túmulos. Ahora entran por todos los flancos la caballería de los condes. Se adelanta el ídolo errático a cargar sobre los espectros condenadores. Y no sé si le queda munición. Efectivamente ya no le queda munición. Muy lento el ídolo errático que le pueden hacer la 13-14 y flanquear una y otra vez. Los deja inmóviles. Hay sentencia que se le olvida un poquito. Está sufriendo el señor de los vampiros de Lamia. Que con esos sucesivos sorber el espíritu está perdiendo mucha vida. Liderazgo que baja un poquito también. Entra por la parte posterior el negromante. Unido a esas unidades de lanceros. Aquí tenemos también las unidades de Goblin. Fijaros cómo salen con esas mazas. Haciéndome ya en todo lo que encuentran. Skarnix paseando junto con Gobla. Un domingo cualquiera. Por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gobla que tiene hambre. Fijaros cómo abre la boca. Cargando ahí las unidades de infantería. Lo da todo por el todo. Ya sentencia que mete las unidades de espectros condenadores. En mitad del meollo de los carros de cadáveres. Este negromante que parece que va a caer. Presa del hacha del gran jefe orco negro. Dos unidades de orco negros aquí en combate. Este combo muy difícil de bajar. Vuelven a cargar por retacuar a los engendros del frío sobre los orcos negros. Una y otra vez. Qué dolor de huevos. Está siendo sentencia con esa unidad de renombre de la caballería de los condes vampiros. Hachazo va, hachazo viene. Parece que se desintegra poquito a poquito las unidades de los orcos negros. La barra de poder bastante igualada. Sigue utilizando, microgestionando esas unidades de caballería de los espectros condenadores. Muy bien. Sentencia. Poquito a poco va perdiendo efectivos Kraken. Aquí estas unidades de lanceros descomponiéndose. Se están haciendo ahí un poquillo el ovillo. Empiezan a descomponerse. Los orcos negros que se dan media vuelta. El gigante también. Esto va a ser muy difícil. Este combo de gigante y grandote va a ser muy difícil de bajar mientras esté ahí el orco negro. Bufándolos en liderazgo. Se ha recuperado. Vuelve al combate el señor de los vampiros que con esa invocación de Negega ha sumado bastante vida. Ya lo tenemos de nuevo ahí al 60-70% de vida a la vampiresa. Carga con todo por la parte posterior con toda la caballería. Quizá un poquito un mamotreto de unidades. Convendría a lo mejor dividirlas un poquito más para hacer cargas sucesivas. Entra con todo. Fijaros la nube de terror aquí que se viene con esa carga de tanta unidad mágica. Unidad de caballería de los espectros condenadores. Tres unidades nada menos junto con la de renombre. Aquí sufriendo el liber mortis que le ha tirado los... Liber mortis, perdón. El sagrado mortis. Al que le ha tirado Skarnic los hongos. Y está muy bajita de vida. Partida que está bastante igualada. Pese al trabajo de micro de sentencia. Ahora parece que incorpora a los adustos en el late game. Vamos a ver cómo acaba la partida. Unidades que tiene aquí Kraken y sentencia. Que no sé si tiene constancia de que están por ahí. Hay que meterlos en combate. Hay que jugar con todo lo que tenemos. Vaya bola de unidades que tenemos aquí en este block de unidades. Se tira al suelo. Aquí el grandote. Esa animación que tiene se coloca a la cabeza porque si no, no va a haber nada. El grandote protegiendo a la bruja troll. Que todavía no sabemos si le queda vida. Aún le queda... Aún le queda bastante vida tanto a Skarnic como a la bruja troll. Entran en combate los lanceros esqueleto por retaguardia. Los espectros condenadores pensándoselo por dónde atacar. Sigue sobrevolando la zona. La vampireza montada en dragón sangriento. Sobrevuela la zona. Seducción que le tira en área la vampireza a todas estas unidades. Se ha dado media vuelta el grandote que carga directamente sobre las unidades aquí de lanceros. Afectando también a sus propias unidades. Cuando esa animación en la que se tira al suelo como si estuviera en Ibiza. El grandote hace polvo a todas esas unidades. Incluido en las suyas propias. Entra a jugar al suelo. Invocación de Benjen mejorada. Que se ha tirado la vampireza. Carga con todo. Con el engendro del terror. Intenta meter terror a todo este block de unidades de Kraken. Y vamos a ver cómo acaba la partida. Ahí haciendo palmas el grandote que nos está dando todo en esta partida. Unidad dificilísima de bajar por lo que tiene el sentencia en lista. Tetro de estabilidad que le ha tirado resistencia a la magia. Los adustos con esa perforación de coraza. Tienen que hacer toda la mella que puede. Pero no son una unidad antigrande contra este grandote. Que está pegando puñetazos aquí. Aquí está vacilando el liderazgo. La bruja troll. Sube de nuevo al cielo que ha pillado de lo lindo la vampiresa. Para tirarse un poquito de invocación de Nehella y recuperarse. Me parece que la partida está cogiendo un poquito de ventaja para Kraken. Como si estuviera en Ibiza. Es lo primero que me ha venido. Bueno pues aquí tenemos a la vampiresa. Que creo que con esa invocación de Nehella mejorada. No sabemos si va a entrar otra vez en partida. Pierde a las unidades los condes vampiros. La caballería que no está haciendo todo el efecto. El gigante que aún le queda un poquito. Restos de unidades carga con todo. Carga con todo ahí el gigante. Vaya dupla el grandote y gigante. Junto con el orco negro. Difícil, difícil. No tengo a Skarnin. Ah sí, aquí lo que tiene protegido. Skarnin con Gobla aquí chiquitito. De entre las piernas de estos dos mastodontes. Ahí de nuevo tenemos esa carga. Lo que yo te digo. Nos falta que el ídolo errático nos haga Balconin. Pelotazo para arriba y abajo. Como veis fijaros las unidades de los pobres asesinos. Carme sí que salen disparadas. Aquí manda sentencia a las unidades de espectro condenadores a cerrar a la bruja troll. Maritoni que sale corriendo. Y aquí cae Maritoni. Efectivamente fijaros el saco de mierda que se expande en el suelo. Arriba de nuevo al aire la Vampiresa. Intentando agotando sus opciones. Ahí sentencia. Que va a cargar con todo lo que le queda. Pero me da la sensación de que con lo que tienen en partida. Va a ser difícil destronar a Kraken. Que se ha hecho un Blob. Ahí se ha hecho un ovillo. Y no hay quien baje. Sobre todo al grandote con lo que le queda aquí. Y es que cuando se quede con las unidades de espectro condenadores. Va a tener que cargar directamente. Con la Vampiresa. Y cuando baje. Se lo va a explicar concienzudamente. El gigante y el grandote. Sigue haciendo polvo las unidades ahí de la guardia de los túmulos. Los restos de unidades de los condes vampiros que quedan. Empiezan a desintegrarse. Partida que parece que la barra de poder se inclina de nuevo más hacia Kraken. Carga la Vampiresa sobre la unidad de guerreros orcos. Para intentar ya cerrarla. Empiezan a desmoralizarse. Y a desintegrarse los adustos. Pinta esto mal para sentencia. Aquí tenemos sobre la loma de nuevo los espectros condenadores. Que ya sabéis que no se cansan. Unidades fantasmales. Tienen vigor perfecto. Van a seguir atacando continuamente. Aquí la tenemos efectivamente. La unidad de renombre. De los engendros del frío. Preparada para una carga sucesiva. Van a cargar con todo. Y entrará por retaguardia la Vampiresa. Pero esto que viene aquí señores. A por todas el gran jefe orco. Esto da miedo. A ver como bajamos esto. Habría que protegerse un poquito Skarnin. Meterse un poquito entre las unidades de los asinos carmesí. Le tira la seducción en zona. Muy bien tirada por parte de sentencia. Ese bufo de velocidad de cuerpo a cuerpo. Carga la Vampiresa con todo. Con el engendro del terror. Corona de mando. Se tira la indesmoralización. Desmoralización cargan ahora a los espectros condenadores. A ver sobre la loma como acaba la partida. Ahí cargan toda la caballería de los condes vampiro. Pero fijaros la barra de liderazgo. Con ese abufado. Con el rencor de la luna malvada. Skarnin a sus unidades. Tenemos una invocación. Parece que venía una invocación de zombies. Y antes de que salieran a la palestra. Ya el grandote los ha partido en dos. Carga con todo. Empieza a demoralizarse ya la Vampiresa. Esto va a ser difícil. Muy difícil. Lo tiene prácticamente imposible sentencia. Que cae con todo. Cae el general. Y victoria para Kraken. Es la segunda de la noche. Incontestable Kraken esta noche. Partida difícil. Pero esa caja muy bien defendida por parte de Kraken. Y se hace con la victoria. Dos a cero. GG. Gran partida señores. Muy buena partida. 125 bajas por parte del Sagrado Mortis. Que parece que no. Que no hace nada. Que no hace pupa. Pero va haciendo mella poquito a poco. Muy buenas unidades por parte de los Orcos Negros. Sobre todo esto. A 130 bajas. Pero la partida. A 145 por parte de los Asesinos Carmesí. Pero el grandote. Este combo de grandote. Gigante. Y gran jefe orco. Esto no hay quien lo baje señores. Grandísima partida. 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 ¡Gracias!